Participo del proyecto de la profesora Bianco, Marínez Bianco, en salud bucal en el adulto mayor. Ese es el nombre de nuestra práctica. Hemos llevado a cabo durante, ya van a cumplir dos años, de la práctica sociocomunitaria, donde nosotros trabajamos con centros de jubilados, donde podemos agrupar los adultos mayores en más cantidad y con más concurrencia. Y en este caso nos hemos acercado a trabajar en conjuntamente con materias de enfermería profesional, con específicamente alumnos de tercer año que están cursando la práctica sociocomunitaria en su materia que es enfermería comunitaria. La lleva a cabo la profesora Sonia Asís y ella nos da la posibilidad de trabajar en conjunto con sus alumnos introduciéndose en lo que es educación a la salud y en este caso, bueno, nos acercamos a distintos dispensarios donde ellos se realizan habitualmente sus prácticas y estamos trabajando en lo que es cuidado en hipertensión arterial en el adulto mayor y conjuntamente salud bucal para los mismos. Bueno, esta práctica surgió por la profesora Sonia Asís, que es la jefa del centro de salud de acá de Río Cuarto, en el cual ellos, con distintos profesionales, están en un programa que se llama Proteger. Es un programa justamente que hace hincapié en las enfermedades no transmisibles que son crónicas. Bueno, nosotros nos sumamos a este programa, ¿no es cierto?, con los profesionales del dispensario número 12 para tratar justamente a los pacientes que son adherentes al tratamiento. Nosotros comenzamos el año pasado y específicamente hemos trabajado en centros de jubilado Barrio Alverde y Banda Norte, que son los que tienen más concurrencia con adultos mayores en una cantidad de mil personas encriptas, que, bueno, no concurren todos específicamente todo el tiempo, pero bueno, nos vamos agrupando en lo que son talleres. Hemos realizado actividades, por ejemplo, en talleres de educación física y ahí vamos tratando de agruparlos y hacer todo lo que es la educación para la salud bucal. Y hace aproximadamente dos meses que empezamos y, no, la verdad que la gente es muy buena, es un barrio donde se puede trabajar mucho. La mayoría de los pacientes son muy adherentes al tratamiento, lo cual suma mucho, ¿no es cierto? Y, bueno, se trabaja mucho en equipo, tanto con las enfermeras como con la doctora. Nosotros nos favoreció mucho la que venga el equipo de enfermería porque hicimos muchas actividades comunitarias, salidas casa por casa, buscando a los pacientes, invitando a los talleres, en varios programas, en varios talleres, participaron las chicas muy activamente. La verdad que eso nos fortalece mucho porque hacemos mucha comunidad y nos hace falta gente personal para hacer comunidad y es un área que, ¿viste?, que es bastante vulnerable si ves de la ciudad y hace falta recorrer casa por casa y a nosotros y trabajar en equipo. Se articularon muy bien las chicas acá con el equipo.